Los deportes Es el momento en el que las personas se reúnen con familia o amigos para disfrutar de un buen partido de lo que sea Beber cerveza y maldecir a la televisión Y rompiendo los estereotipos, no a todos los gays se nos da eso de sentarnos todos los días a ver antes muerta que lichita Y así como la preferencia sexual no es impedimento para disfrutar de un buen deporte Tampoco es impedimento para practicarlo, y mucho menos para ser profesional en ello Es por eso que hoy en este Flash 41 hablaremos de Gus Canworthy, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 en la categoría de estilo libre Quien el pasado jueves 22 de octubre escribió en su cuenta de Twitter Hoy es el primer día del resto de mi vida, seguido de uno que decía soy gay Este joven de tan solo 24 años finalizó la temporada 2014-2015 como campeón de la Asociación de Esquiadores Estilo Libre por quinto año consecutivo A este galán, atlético y arriesgado deportista podremos verlo en la portada de la revista SPN En una entrevista con esta revista, dijo que no quería salir del clóset como medallista de plata en los Juegos de Sochi Sino como el mejor esquiador del mundo Este medallista ha recibido el apoyo del equipo estadounidense de esquí, así como del comité olímpico de su país Gus Canworthy se une a una lista que va creciendo poco a poco de atletas que van saliendo del clóset Esto es algo muy importante, porque los deportistas son personas que le dan un mensaje positivo a la sociedad Y al salir del clóset, el mensaje que nos están dando es No importa tu preferencia sexual, tú también puedes ser un profesional en el deporte ¡Gracias! ¡Gracias!